Se desmorona la última mentira del monopolio. Un documento exclusivo. Tiempo argentino. Clarín y la Nación nos humillaron. Aseguró a tiempo Isidoro Graiber. Un mes antes de la solicitada de ayer fue entrevistado por este diario y contó la verdad sobre papel prensa. A todas luces fue un afano. El precio tuvo poca vinculación con el valor real. Los dos diarios nos dedicaban las primeras planas todos los días. Hablaban de la familia Graiber como de chorros. Los aprietes eran permanentes. Nos presionaban. Le dijeron a mi cuñada que los militares en el gobierno verían con agrado la desaparición del grupo y que los compradores lógicos eran los diarios. En nuestros estudios. El director de Tiempo Argentino Roberto Caballero. Aníbal Fernández y Ricardo Forster. ¡Ja! ¡Otra noche de lujo! Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo La oposición no mañetista a favor de la verdad Me parece bien lo que se ha hecho Me parece que hizo lo que debe hacer un presidente Si cree que hay elementos de juicio Si cree que tiene algunas constancias acerca de los comportamientos comerciales O empresarios de papel prensa o del origen del nacimiento de esta empresa Debe actuar la justicia Yo creo que los monopolios son pésimos Entonces me parece que es un debate interesante Wiener destacó los anuncios de Cristina A dos voces de anoche Vergüenza ajena Ricardo está en juego la libertad de prensa El gobierno quiere avanzar contra la libertad de prensa Bueno hay que conocer los proyectos Pero apunta a controlar la prensa Pero por supuesto Digamos usted establece que la presidenta Digamos lo que usted dijo es muy grave Usó la cadena nacional Hizo un discurso Dice que mintió Y Elisa Carrió dice que Usted tiene la presunción de que Esta acción que hizo Papaleo Es una acción comprada por parte del gobierno Decir que la presidenta mintió Es grave para todos los argentinos ¿Usted tiene la presunción de que Esta acción que hizo Papaleo Es una acción comprada por parte del gobierno? Digo que hay que investigar todo Porque si se tiene que investigar todo Que se investigue Si con plata de la CIDE Se pagó a Papaleo Entre quienes refutan a la viuda Está un ex compañero de cautiverio Gustavo Caravallo Hay una verdad ahí a media Un equívoco de Gustavo Caravallo Que es decir que estuvo en cautiverio con Lidia Lidia nunca estuvo en cautiverio con Caravallo Yo tampoco Yo soy un veterano del puesto vasco Estuve ocho meses Yo tampoco estuve nunca con Gustavo Caravallo Esto no quiere decir que no haya estado preso Que no haya sido torturado No hay esa compañía de tiempo Y de compartir la cuestión Que hoy titulaba ATN Eso Un compañero de cautiverio Gustavo Caravallo Compañero de cautiverio De la viuda de Greiber Desmintió las últimas acusaciones De Lidia Papaleo El compañero de cautiverio Habla de cierta familiaridad O cierta compañía De desdicha No hubo convivencia Será por esas cosas del destino Como él dijo Confusamente también lo dice Pero lo dice La importancia de medios Que comuniquen con buenas intenciones Y la carne porcina también se Y la carne porcina ahora Tenemos mayor cantidad de carne Y dice que la presidenta Dijo que era afrodisiaca Yo pienso que ahí tuvo efecto Ahí subió, ahí subió Sí, sí, sí Seguro que subió al consumo Yo pienso que sí Seguro que sí Y subió casi al doble Ajá El consumo Argentino Viene usted, ¿eh? Sí, sí, sí Macri Gate La contradicción del año Con menos rebote Que Dinosov A ponerse las piletas Muchachos de la Corpo Y en términos de mis hijos Nunca tuve que encararle a mis hijos Al doctor Al señor Palacios Macri está ratificado Palacios A cargo de la policía metropolitana Así es Al cual yo le he confiado La seguridad de mis hijos Nunca tuve que encararle a mis hijos Al doctor Al señor Palacios Vuelve a 678 entonces Lo que nadie pregunta ¿Qué le parecieron Que le parecen las contradicciones De Mauricio Macri Cuando habla del cuidado de sus hijos Por parte de Elfino Palacios? No, no tengo idea muchacho Ni lo escuchamos La verdad que no tengo idea ¿En serio? ¿No escuchó nada? No, no, no tenía idea De eso De esas afirmaciones De Mauricio Macri ¿No las escuchó? ¿No estaba en tanto? No, no, no No las he visto Sigo bastante poco ese tema En la visita A la legislatura del último lunes Por parte de Mauricio Macri Él mismo manifestó Que nunca le habían cargado Palacios Que cuida a sus hijos Yo estuve presente En esa Exposición Y él dijo Él no dijo eso Él no dijo que nunca Le había encargado Nunca tuve que encargarle A mis hijos Al doctor Al señor Palacios Él no dijo eso Él no dijo que nunca Le había encargado Las listas negras de Macri Otro gravísimo tema minimizado Le están pidiendo Las listas negras De los alumnos Que están tomando las escuelas Un memorándum Oficial Acá está el memorándum Firmado por el director general Del Ministerio de Educación De ahora 19 de agosto Y acá están Los Los anexos Los anexos Para llenar con el apellido Nombre de NEI Curso División Están haciendo una persecución A los chicos Que hacen tomas Por esto de los listados Que tienen que elevarse Pero perdón ¿Está bien tomar colegios? No, no ¿A usted le parece Que está bien tomar colegios? No, no importa Mi opinión No, no, no ¿Cómo no importa? Obviamente que importa Es la opinión Acá nadie puede tomar Nada que no sea Lo de uno Uno puede tomar una Coca-Cola Que está en su heladera Uno puede tomar una Coca-Cola Que está en su heladera Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede Sin alas Tengo miedo Que haya un día Sin mañana Tengo miedo De que el miedo Eche un pulso Y pueda más No te rindas No te sientes A esperar Contra la pésima onda De cada vez menos Otro día De bellas noticias Uno Trabajo registrado Infobae Tomada destacó El aumento récord Del trabajo registrado El ministro de Trabajo Carlos Tomada Valoró que el empleo En blanco Alcanzó su máximo nivel En los últimos 40 años Dos Naftas como en julio El argentino Las naftas Ya se comercializan A valores De fines de julio Tres Amamos la militancia Y hubo Militazo Estamos por conocer El futbolista del año Julio César Michael Schneider O Milito A ver Platini Abre el sobre Es del Inter Es del Inter Todos se ríen Es Diego Milito Diego Milito Señores El jugador del año Cuatro En volei Segundos ¿Y qué? Hay una nueva medalla De plata esta vez Para el volei Tenía una parada Muy difícil Frente a Cuba Perdió Tres a uno Cinco El nuevo mimo A seis Siete Ocho Cambio de cábala Eh Hoy no va a entrar Televisión punto com Punto ar Confeccionó el ranking Mensual de amigos Y enemigos De nuestro humilde tanque Nueve Seis Siete Ocho Y cada vez Somos más El número uno De canal trece Se derrite Con la tanqueta Voto secreto El señor Ricardo Foraver Por la ¿Qué le pondrá Señores Ahí está Voto secreto ¿Quién le pondrá Seis Siete Ocho Seis Siete Ocho Y el número uno Vis De canal trece Cuando dice que no Pareciera decir que sí Seis Siete Ocho No va al trece No por ahora Puede ser que sí Vamos a estar A comer ¿Lo ves Seis Siete Ocho Sí Lo he visto ¿Te gusta? No ¿Cómo Programa? Bueno Depende Yo digo que va a quedar La historia de la televisión Seis Siete Ocho Por momentos me hace reír Tiene cosas de humor Es como un polémica En el fútbol Pero el chueco Es de los nuestros Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Se detuvo ¿A dónde? Más o menos debe estar A seis Siete Ocho Seis Siete Ocho Decime Yame hermano Esto refuerza A otro fan del ciclo ¿A dónde conduce La ruta esta Seis Siete Ocho? A la verdad La verdad La verdad Seis Siete Ocho Es como un GPS ¿Viste? Que lleva A la memoria Más que a la verdad Nadie más o menos debe estar A seis Siete Ocho Seis Siete Ocho Decime Guíame hermano Sucede que Suar No es un tipo Sin código Si se me tolera Tan tonto Chascarrillo Por momentos Me hace reír Tiene cosas de humor Solo pueden contigo Si te acabas Pintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Más allá del intento